Esto hace más o menos más de 30 años que se inició, es una empresa familiar que inició con la familia Bere Rodríguez y bueno, trabajaron, ellos eran un desprendimiento de la industria vitivinícola que en su momento llegó a la provincia cuando no existía la ley de fraccionamiento en origen que hoy hace que todas las vías, tanto vínicas sobre todo, se fraccionen en la región de Cuyo. Entonces ellos, ante esa circunstancia, vieron que existía un mercado y se animaron a incursionar en las bebidas alcohólicas y bebidas blancas y bueno, así surgió Bebidas Misioneras y lo que, para sus marcas, digamos, que trabajamos, que son en esta región, digamos, Cachapé, Picapalos, Tres Fronteras, Lambaré, bueno, Farnepiaza y todas nuestras marcas que trabajamos, porque en realidad somos elaboradores y fabricadores de bebidas. Mañana es primero de agosto y la tradición invita a consumir caña con ruda. ¿Esto se nota en las ventas? Se nota en las ventas, sobre todo en las zonas urbanas, digamos, porque tiene, digamos, los medios han ayudado a que la tradición se arraigue un poco más, como notas de color en todos los medios y los supermercados ayudan también a vender el producto como una novedad. Y eso en la ciudad se nota. En el interior, en la zona más rural, digamos, donde se consume con más acididad caña, que es como la bebida que se consume normalmente, ellos tienen su propia receta, digamos, y la elaboran ellos mismos. Pero sí, por suerte, consumen la caña que nosotros elaboramos hace mucho tiempo. ¿Será que nos podés dar algunos tips sobre el proceso de elaboración de la caña con ruda? Eso es muy particular, por supuesto. No sé si yo estaría capacitado para dar algún tip, pero sí decirle que se disfrute con prudencia y lo disfruten y, bueno, que usen caña de cachapé, por supuesto. ¿Cuáles son los demás productos que elaboran en este lugar? Nosotros, además de eso, elaboramos licores, licores en medida en petacas, tenemos café al coñac, tenemos caña de durazno, caña quemada, piña colada, menta, vodka, y caña en diferentes medidas y diferentes tipos de envases. Inclusive, tenemos la particularidad que desde nuestro inicio, digamos, utilizamos envases de vidrio retornable. Y, bueno, eso sin ninguna duda es un aporte ecológico, digamos, a la hora del comercio. Es decir, tratando de evitar desparramar envases descartables. ¿En cuanto a la distribución del producto, esto, a qué ciudades llega, a qué mercados? Bueno, trabajamos en toda la provincia de Misiones, norte de la provincia de Corrientes, y también llegamos a Buenos Aires, Córdoba, San Luis, y estamos presentes en alguno que otro lugar donde la gente se interesa, digamos. Los medios de comunicación y las redes han ayudado a que accedan, digamos, al producto. Y, independientemente de la regionalidad que tiene la bebida, ha sido bien aceptada, digamos, en otros lugares, y se sigue comprándose bastante tiempo, digamos. No tiene la distribución o, digamos, el arraigo en otras provincias, como ves aquí en la zona litoraleña, pero trabajamos, trabajamos. Entonces, reciclamos, es decir, recibimos la botella nuevamente, se lava, se procesa automáticamente, y luego se vuelve a llenar, se tapa, se etiqueta y vuelve al mercado, digamos, al consumo. Con toda la ventaja que tiene el hecho de que uno le da valor agregado y vende el producto que uno elabora en un envase, y vuelve, digamos, no queda como flotando en el aire, digamos. Después, como te dije, trabajamos en envases descartables, en pack, trabajamos en diferentes medidas, en este caso el caña color, caña pica palos, que es otra marca que nosotros tenemos. Como te había comentado, envases en medio litro, esto es licor, esto es piña colada. Bueno, acá tenemos caña, caña color en este caso, elaborada con caña quemada, en petacas, caña con unas petacas con ruda, digamos, que elaboramos para la ocasión. La vodka, como te comentaba, menta, café alcoñet, caña de orasno. Y bueno, como les comenté, estamos asociados a la caña, pero también nos dedicamos a elaborar bebidas alcohólicas. Todo esto se hace con un trabajo misionero y siempre innovando y tratando de sacar nuevas cosas al mercado. Y que la gente que sepa que cuando consume algún producto de los nuestros es 100% misionero, la plata se queda acá, trabajamos acá y le ponemos la impronta nuestra. Así que agradecemos cada vez que van al supermercado y compran un producto nuestro.